Hay la presión en el caso de las parejas, por ejemplo, cuando hablamos de los novios, la presión que se hace con los teléfonos, la presión que se hace con dónde estás, qué estás haciendo, que son presiones que se van haciendo y que se van interiorizando y que no se notan y que tiene que haber todo un proceso de acompañamiento, de asesoría, que no se da, que no se promueve. Entonces difícilmente cuando se quiere documentar un caso o cuando se quiere denunciar, no hay manera de denunciar porque los elementos que tienes son para el área donde lo vas a denunciar son muy limitados y no te dejan, no te escuchan, te presionan y te quedas sin hacer la denuncia.